Un tema que definitivamente hemos estado comentando en nuestro programa todos los viernes es el tema sobre la crisis del Fondo Especial para la Educación Pública de nuestro país. Esta crisis viene desde antes del plan fiscal, desde antes de todo lo que se dio con la huelga el año pasado. Es un tema que afecta profundamente a las instituciones superiores públicas de nuestro país, a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Nacional, etc. Entonces vamos a abordar este tema y el día de hoy les trajimos al señor rector de la Universidad de Costa Rica, el señor Henning Jensen Pennington, quien también es presidente del Consejo Nacional de Rectores, el CONARE. Si usted tiene alguna duda para él, por favor mándenos sus comentarios con el hashtag en el 15 en Twitter y también por medio de Facebook. Aproveche que no siempre tenemos al rector de esta institución. Y adelante, buenos días. Buenos días, don Henning, ¿qué tal? Y muchas gracias por madrugar con nosotros en esta semana en el 15. Para mí es un gran placer estar acá, pero realmente no he madrugado. Nosotros sí, desde las 5 de la mañana estábamos en el canal preparando toda esta estructura maravillosa para hacer esta semana en el 15. Muchas gracias, Amarlo. Lo que quería decir es que es la hora habitual en que yo me despierto, a la hora de las 4 y media de la mañana. Muy bien y bienvenido. Don Henning, no solamente como rector de la universidad, sino también como el presidente del Consejo Nacional de Rectores, el tema del financiamiento de las universidades públicas en este momento es preocupante. Y usted lo ha catalogado en momentos determinados inclusive en el específico texto que nos ha ofrecido a manera de comunicado del Consejo Nacional de Rectores, como una etapa en la que las universidades deberían tener ese semáforo en rojo. ¿Cómo la categoriza en este momento usted? Yo creo que las universidades públicas estamos pasando por uno de los momentos más críticos de nuestra historia. Y eso es así, no solo porque se ha dado lo que nosotros consideramos que es un recorte inconstitucional de nuestro presupuesto, sino porque además en diferentes espacios de la vida política costarricense y también en diferentes instancias del Estado, se articula un cuestionamiento muy serio de la educación superior pública que va más allá, y esto en contra de lo que dicen algunas personas, más allá de los aspectos meramente administrativos. Las universidades públicas costarricenses somos instituciones que tenemos que denominar esenciales. Hemos sido realmente, hemos jugado un papel verdaderamente sustantivo en el desarrollo de esta nación. Y es diferente de muchos otros países, aquí en Costa Rica podemos decir con absoluta firmeza que somos universidades que hemos creado nación. O sea, hemos creado una sociedad, hemos creado un sistema social, un Estado social de derecho, y vemos que ahora no solo se reconoce solo a medias este papel, sino que también se limitan las posibilidades de ejercicio de esta labor tan importante que han cumplido, cumplen y deben cumplir en el futuro las universidades públicas. Y nosotros queremos que este país permanezca siendo un país basado en un Estado social de derecho. No solo un Estado de derecho, sino social de derecho. Lo que usted nos dice es que corre peligro definitivamente el financiamiento de las universidades públicas. Cuando se categoriza a ese nivel de emergencia nacional, ¿cómo podríamos hacer para revertirlo? Yo tengo que decir que es, por un lado, correcto lo que acabo de mencionar, pues, ¿verdad?, de que se trata efectivamente de una limitación del presupuesto. Pero quiero hacer aquí también una corrección de la imagen pública. Pero sí corre peligro. Sí corre peligro, ¿verdad? Sí corre peligro. Efectivamente, sí corre peligro, sobre todo si hay amenazas de recortes todavía más profundos. Y estas proferencias han sido realizadas por diferentes personas. Vease que, por ejemplo, se ha dicho que para el próximo FES se haga una disminución de ese FES, ¿verdad? Se sustraiga el superávit. Superávit sobre el cual hay poca comprensión y hay, al mismo tiempo, muchísima polémica, ¿verdad? Quiero aprovechar que está diciendo eso nada más para hacer como un paréntesis. Cuando se hablan de los superávit, don Henning, esto, además, Contraloría lo ha refrendado. Y también la ministra de Hacienda, doña Rocío. ¿Están ellos equivocados? Están parcialmente equivocadas en su apreciación. Lo que quiero decir es lo siguiente. Por favor. Las instituciones públicas tenemos un presupuesto. Ese presupuesto requiere tiempo para ser ejecutado. En las universidades públicas nosotros tenemos procesos, por ejemplo, constructivos, pero también realizamos proyectos de acción social y de investigación. Estos proyectos no están calendarizados solo para un año. Entonces, no podemos ejecutar todo el presupuesto en un año, sobre todo cuando se trata de construcciones. Por ejemplo, tenemos en Costa Rica una burocracia que todo el mundo conoce que es verdaderamente selvática, o sea, es verdaderamente compleja. Esta es embarañada. Y eso impide que nosotros ejecutemos el presupuesto. Entonces, el remanente es clasificado como superávit de manera automática. Bueno, es un término técnico. Pero ese superávit está comprometido. En la Universidad de Costa Rica, el superávit libre conforma tan solo el 1,78% del presupuesto. Vea usted que es una cantidad muy, muy, muy pequeña. Pero cuando se nos dice que del FES tenemos que restar el superávit que ellos calculan en 75 mil millones de colones, eso sí que sería un golpe verdaderamente profundo en el tejido, en la estructura, en el funcionamiento de las instituciones de educación superior. ¿Y no sería más fácil demostrar que ese superávit como remanente es efectivamente una inversión social la que se está haciendo y que no podamos autorizar de ningún modo que Hacienda en este momento nos categorice o lo diga tan abiertamente como que parcialmente tiene razón? Es que lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Y la ley dice con absoluta claridad que en lo que respecta a los superávits están excluidos aquellas partidas presupuestarias del presupuesto nacional que están definidas constitucionalmente con respecto a sus destinos. Lo dice con absoluta claridad. Entonces, cumplamos la ley. Eso es lo que las universidades públicas estamos diciendo una y otra vez. A nosotros nos rige el principio de legalidad. Entonces, actuemos acorde con la ley. Voy a venir con la siguiente pregunta, pero antes parece que hay unas reflexiones en nuestras redes sociales, así que le voy a dar la palabra a nuestra compañera Nani Nazar. Sí, reflexiones yo diría que es poco. Desde el momento en que el señor rector llegó al plató, empezaron muchas personas a enviarnos sus preguntas y les agradezco muchísimo por mandar estos comentarios a redes sociales. Carmen Torres nos cuestiona sobre el tema de la acción social. Siendo un pilar de la universidad, es de las primeras áreas que se ve afectada con recortes. Ella hace referencia al programa de kioscos socioambientales y la preocupación que existe y el temor que existe respecto a los recortes en esta área. ¿Qué tan importante es para la universidad la acción social? Es la pregunta en síntesis. También Sergio Dumán nos comenta, en este contexto de recortes al FES y con los recientes incidentes de amenazas y uso de armas en la universidad, además de los casos de acoso sexual, ¿cómo se planea invertir los recursos en el tema de seguridad? Y por último, Gersan Viales nos comenta, en la coyuntura actual sobre la situación del FES y todo el rezago histórico que se vive hasta la actualidad en las sedes y recintos regionales, ¿cómo se plantea la inversión en las mismas? Entonces, muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Adelante. Bueno, hay una gran cantidad de preguntas que es una batería potentísima. Es verdaderamente difícil darle respuesta en muy pocos minutos a todas estas preguntas. Tomando, retomando un poco la reflexión que estaba haciendo usted, inclusive. Si yo quisiera hacer la referencia a lo siguiente, si se hiciera ese tipo de recortes, efectivamente, veríamos muchos aspectos de la universidad pública afectados, incluyendo la acción social. Pero, en este momento, nuestra política ha sido absolutamente contraria. Más bien, hemos tenido la política de reforzar toda la vinculación con la sociedad y, sobre todo, hemos reforzado la regionalización. En los últimos años, el presupuesto de regionalización en la Universidad de Costa Rica, me refiero a ella, ha aumentado en un 58%. Y eso es verdaderamente digno de mencionar y ojalá que sea también reconocido. Dos cosas. Una, porque las universidades deberían de estar fuera o excluidas de la reforma fiscal. Y la otra, porque de la reflexión que hizo anteriormente, había un tema de legalidad. Y lo otro, están las universidades bajo ataque. Yo creo que sí, por supuesto que estamos bajo ataque. Yo creo que eso es absolutamente evidente. ¿Por qué? Yo creo que nadie ha dicho de parte de las universidades y menos los rectores que nosotros estamos fuera del plan fiscal. Lo que hemos dicho es otra cosa. Incluso hoy en un periódico nacional se dice que nosotros somos aquellos que nos queremos excluir de las medidas del empleo público. Eso no es correcto plantearlo de esa manera. Lo que estamos diciendo una y otra vez es que existe una ley, la 9635, la ley llamada del plan fiscal, y existe un reglamento que la modifica. Y las leyes no pueden ser modificadas vía reglamento. Entonces, siendo así la situación, nosotros vamos a interponer un recurso ante lo contencioso administrativo. Se hará en los próximos días, muy posiblemente a principio de semana. ¿Por qué? Porque, nuevamente, tenemos que actuar dentro del marco de legalidad. Y si el reglamento modifica la ley, vamos a acudir a un juez para que nos diga cuál es la eficacia y la validez jurídica precisamente de ese reglamento. Ve aquí, por tanto, lo que usted plantea, don Janine, porque usted, de algún modo, nos pone bajo el tapete una administración de Carlos Alvarado muy enemigo de la universidad, de algún modo. Y en momentos determinados podríamos percibir que la universidad, entonces, demandaría gobierno. ¿Eso es así? Bueno, estamos actuando en contra del Estado. Lo que quiero yo decir es lo siguiente. El gobierno de la República ha, por medio de un decreto, ha promulgado un reglamento. El reglamento de la ley 9635. Nosotros consideramos que ese reglamento contiene aspectos que contradicen nuestro sistema jurídico. Y si la cosa es así, teniendo el decreto existencia jurídica, y yo no lo puedo ignorar, tiene existencia jurídica, entonces yo tengo, igual que cualquier otro ciudadano o cualquier otro jerárquico... ¿Posibilidad de demanda? Yo tengo, claro, estaría expuesto a una demanda si no lo aplico, pero entonces tengo que recurrir a los tribunales de justicia para que me digan si mi posición es correcta o no. Y creo que es correcta. Por eso, por esa convicción, es que acudo a los tribunales. ¿Se valora la sala constitucional en ese sentido? En este sentido, es que no aplicaría a la sala constitucional. Ya el recurso de inconstitucionalidad ha sido interpuesto, pero para otro tema, ¿verdad? Que es el tema de la disminución del FES. Del FES. Y sobre esto, también hay muy diferentes posiciones, pero yo creo que el texto de la Constitución política es absolutamente claro. Ahora tenemos que recurrir, efectivamente, digamos, a abogados en términos genéricos. O sea, tenemos que recurrir a procedimientos legales. Pero yo creo que las universidades públicas tenemos un excelente abogado. Y con esto estoy parafraseando realmente a Rodrigo Facio, quien decía que el mejor abogado de las universidades públicas es la Constitución política. Don Henning, ¿siente usted desde el Consejo Nacional de Rectores, representando a todas las universidades públicas, que existe un ataque inusual a la autonomía? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque tal vez no se concibe exactamente qué es la autonomía universitaria. Y son múltiples los comentarios, y sobre todo en las redes sociales, que dicen que nos concebimos como república dentro de una república. Le voy a poner un ejemplo. La Universidad de Costa Rica no tiene código penal. La Universidad de Costa Rica no tiene una ley de aduanas. La Universidad de Costa Rica no tiene una ley de deportación de armas. Quiero decir con esto, Marlon, si me permite, que si fuéramos una república tendríamos un sistema legal que abarque absolutamente todos los aspectos de la vida del Estado. No, nosotros somos autónomos en el sentido en que lo explica la Constitución política y con los alcances que dice la Constitución política. En ningún momento decimos que gozamos de extraterritorialidad o que tenemos un sistema jurídico que nos hace absolutamente independientes. Don Genin, si uno trata de leerlo a usted y un poco todas estas reflexiones que han salido de todos los rectores de las universidades, uno podría hacer una reflexión crítica. Y la base de esa reflexión crítica es que efectivamente las universidades están bajo ataque. Inclusive, podríamos decir que el propio gobierno ha facilitado reflexiones profundas en torno a recortes que afectarían sistemáticamente la docencia, la investigación, la acción social y que eso estaría en detrimento de muchas personas que hoy por hoy estudian gracias a las universidades públicas. Ese panorama que uno lee y ve, uno dice ¿cuál es la razón de que las universidades reciban ese ataque? ¿Por qué, don Genin? Sí, yo quiero efectivamente refrender lo que usted acaba de decir. Sí, ciertamente estamos bajo ataque. Y ese ataque es sistemático y ha durado años. ¿Pero por qué nos quieren debilitar? ¿Cuál es la razón? Ahora, ¿por qué nos quieren debilitar? Nosotros en esto podemos tener diferentes hipótesis. Yo puedo compartir la mía, ¿verdad? Y esta está sujeta a discusión, está sujeta a crítica. Yo lo que percibo es que las universidades públicas somos un pilar fundamental del Estado social de derecho. Y aquí enfatizo, social de derecho. Y por lo tanto, en un proceso en que ha habido cambios en la filosofía económica, en las prácticas financieras, en que ha habido ya desde hace décadas una muy, muy, muy acentuada tendencia a la privatización. Las universidades públicas, que somos una fuerza política, somos una fuerza de opinión pública, somos atacadas con el fin de debilitar nuestra voz, que ha sido siempre una voz solidaria con la sociedad costarricense. Y sobre todo, ha sido una voz que una y otra vez defiende los principios solidarios, los principios, precisamente, sociales de nuestra constitución política. Nuestra constitución política no es un texto muerto, no es un pedazo de papel. Nuestra constitución política es aquello que le da sustancia a la estructura, al edificio político de nuestra sociedad. Entonces, siendo este texto vigente, y es vigente en las buenas y en las malas, es vigente en momentos de crisis y en momentos también de bienestar. ¿Cuál sería entonces ese escenario más deficitario al que nos enfrentaríamos como universidad pública? ¿Y qué se está haciendo para revertirlo? Porque, verdaderamente, cada vez siento que hay un panorama en el que no solamente desde afuera se apela a una reflexión crítica en torno a la autonomía, sino también desde la universidad. ¿Tenemos pocos mecanismos que podamos visibilizar rápidamente como una posibilidad liberadora? Bueno, son muchas las cosas que podemos hacer, pero en este momento lo que nos parece oportuno y adecuado es agotar las vías que nos ofrece el propio sistema legal de Costa Rica. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Escucha el gobierno, don Janín? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, desde mi perspectiva, pero eso es absolutamente esperable y normal en cualquier gobierno, hay diferentes posiciones. Incluso hay diferentes, digamos, facciones o fracciones dentro del gobierno. Y hay algunas personas... ¿Hay fracciones muy duras en contra de la universidad, entonces? ¿Las tienen identificadas? Sí, por supuesto, sobre todo, bueno, lo sabemos muy bien que el equipo económico de esta administración ha sido, incluso antes de llegar a este gobierno, han sido extremadamente críticos de una manera reduccionista y simplista. Don Janín, muchas gracias por estar en esta semana en el 15 y sobre todo por ponerle nombres y apellidos a, en este caso, a un gobierno que de algún modo busca debilitar la educación pública y que, en este caso en particular, según el rector, tendría una afectación directa sobre este Estado de Derecho. Esta universidad, la Universidad de Costa Rica, no solamente hace docencia, investigación y también hace acción social, sino posibilita una gran cantidad de becas de estudiantes que vienen de zonas muy alejadas de nuestro país y que cada vez más hace necesaria una educación del más alto nivel. No estamos hablando desde la universidad pública, nada más estamos hablando desde la universidad más potente de todo Costa Rica y estamos también hablando de una de las mejores universidades de América Latina y la mejor de Centroamérica.